Hoy pensamos en Facebook, Google, Amazon como magnates que fueron catapultados por el Venture Capital. Todos en algún momento fueron dos locos con una visión y otros dos más locos que le dieron dinero para llevarlas a cabo. Soy Gaby Sibils, lidero el área de Venture Capital del grupo Siversons. Crecí respirando innovación, inversión y emprendedurismo con el ejemplo de mis padres, que abrían negocios de tecnología en diferentes continentes desde antes del internet. Pasé casi 10 años en Silicon Valley entrenándome con inversores de primer nivel y en mi corta vida me tocó ver y evaluar más de 350 pitch, entrenar a como 60 emprendedores y sentarme en mesas internacionales de negociación. En esta charla vamos a ver todo de VC. ¿Qué es? ¿Por qué buscar inversión? ¿Cuándo? ¿Qué hay en la cabeza del inversor? ¿Y si un inversor entra a tu negocio? ¿Qué significa? A modo de definición express, los Venture Capital son inversionistas de alto riesgo que invierten en startups. Pero para empezar, ¿por qué la gente invierte? En general, el dinero que tenés en el banco pierde valor con el tiempo, pero ese mismo dinero invertido genera valor. El mundo de inversiones es gigante, no vamos a entrar ahí, pero lo importante es saber que la gente invierte para que su dinero valga más de lo que valdría si se queda estancado en el banco. Así de sencillo. Están las inversiones tradicionales, bonos, bolsa, inmobiliario y las no tradicionales como Venture Capital. Y hay que entender un poco la diferencia. En el mundo tradicional, como inversor, tenés una expectativa realista del rendimiento de tu inversión. Imagínate que vas a comprar una casa para poner alquiler. Ves el terreno, los planos, sabes exactamente cuánto capital vas a necesitar, para cuáles recursos, cuándo recuperas tu inversión y cuál va a ser tu retorno. Pueden haber imprevistos, pero se le considera de bajo riesgo porque como inversor tenés mucha visibilidad de cómo se va a desarrollar tu inversión. De alto riesgo significa que esas mismas variables, capital, recursos, retorno, son desconocidas. Pero está la chance de que el retorno sea muchísimo más grande que una inversión tradicional. No estás invirtiendo en la casa, estás invirtiendo en negocios que probablemente abran mercados, que revolucionen el mundo o quizás fallen. Porque entre paréntesis, 8 de cada 10 startups se estima que fallan. Además, estas inversiones se suelen realizar cuando todavía se están descubriendo partes esenciales del negocio. De riesgo hablamos. Por un lado, podés perder todo. Y por el otro, pongo el caso anormal de WhatsApp, que en dos años se vendió en 19 billones. Dos extremos, pero como un inversor, cuando el emprendedor está comenzando, es muy difícil de saber qué camino va a tomar. El punto es que los Venture Capitals o VCs son inversionistas. Entonces, financieramente, y esto es muy importante saber, creen, confían y esperan que su retorno sea mayor por estar invirtiendo en vos, en tu negocio y en tu sueño. Del otro lado del juego están ustedes, las estrellas del show, los emprendedores. Tenés esa idea, ese sueño, querés resolver un problema y por más que tengas la habilidad de arrancar con algo, en algún momento vas a necesitar capital. ¿Y de dónde conseguís ese capital? Podés probar métodos tradicionales, pero ¿qué pasa? Y acá es donde capaz te interese el VC. Por un lado, te podés ir al banco, pero el banco, por más que quiera, no te puede dar ese préstamo porque es muy riesgoso. Además, que probablemente no cumplas todavía con los requisitos. Y si por alguna obra de magia conseguís ese préstamo, un golazo, pero después tenés que devolverlo con intereses y cada centavo cuenta. Opción 2, una inversión tradicional. Lo que se hace es, se mira en papel cuánto vales. Se miran tus activos, tus balances, tu contabilidad. Seamos sinceros, cuando estás arrancando no es que hay mucho plasmado en papel. Entonces, si sos una empresa grande y establecida, genial. Pero si no, los términos y el tamaño de tu inversión va a estar basada en tu valor actual hoy. Entonces, los métodos tradicionales para las startups son difíciles y realistas y normalmente no son los más favorables. Acá es donde los VCs y las startups se necesitan. El VC te está buscando y te quiere encontrar. Y a diferencia del método tradicional, no es solamente que te va a dar el dinero que el banco no se animó a darte, sino que cuando te evalúe, no te evalúa como el tradicional. El tradicional te va a dar lo que vales hoy. El VC te va a dar en base al potencial que vea en tu negocio, porque tiene una expectativa de crecimiento y está dispuesto a correr el riesgo financiero. Veamos el caso de WhatsApp. No hay forma que en papel haya valido en su corta vida y 50 empleados 19 billones, bajo ningún parámetro. Pero Facebook vio la cantidad de usuarios que tenían, el alcance gigante, la información que manejaba y el competidor que se estaba convirtiendo. Todos sabemos que WhatsApp es un caso hiper extremo, pero lo traigo a la mesa porque ayuda a graficar esta diferencia. Y vengamos un poquito más cerca al caso de The Local de Uruguay, valuado en mil millones y algo. Ellos en papel no valen eso, pero descubrieron muy inteligentemente cómo cobrar y abrir negocios en otros países. Viendo todo esto y sabiendo que hay millones de emprendimientos, ¿cómo el VC sabe en qué invertir? Mega importante diferenciar un negocio tradicional de una startup, porque no todos los emprendimientos son elegibles para VC ni tampoco se beneficiarían de recibir esa inversión. Súper resumido, las startups son innovadorísimas porque están desarrollando nueva tecnología, inteligencia artificial, cripto, tecnología del espacio, biotecnología o están aplicando tecnología que ya existe para crear cosas que mucha gente quiere y necesita. Usan tecnología y tienen el potencial de crecer y escalar exponencialmente a una velocidad altísima. Se necesita un mercado grande y una habilidad para captar ese mercado rápida e inteligentemente. Como crecen muy rápido, la inversión de VC no es de larguísima duración y las startups buscan inversión a lo largo de su vida. Quiere decir que vos podés buscar ser VC en cualquier etapa de tu emprendimiento. Temprano, como pre-semilla, semilla, serie A, cuando todavía se están descubriendo muchas cosas, o ya de crecimiento como serie B, serie C, en adelante hasta eventualmente salir a la bolsa o vender la startup a alguien más. Normalmente estas rondas de inversión se buscan cada 18 meses y se espera que tu evaluación tenga un cero más que la evaluación anterior. Hay VC especializados en cada estadio y el tamaño de inversión va a depender del estadio, de la industria, de la región, país y por supuesto de las métricas. Como mucho es incierto, los inversores se basan en las métricas para validar y evaluar tu empresa. Nosotros invertimos a nivel mundial, en etapa temprana y no tenemos prioridad a la hora de elegir un sector. Es cierto, capaz hay algunos lugares un poco más desarrollados que Paraguay, pero como paraguayos venimos invirtiendo en startups paraguayas hace casi 10 años y estamos sumamente orgullosos de nuestros emprendedores paraguayos. Vemos su resiliencia, su creatividad, su desempeño. Cada caso que nos llega se analiza independientemente, siempre con el filtro del estado de cada industria y cada país. Lo que más tenemos en cuenta son las métricas, la escalabilidad, la forma de pensar de los fundadores, qué ven ellos que nadie más ve, quién es el equipo, la idea, la estrategia, todo puede cambiar. Pero cómo va a reaccionar el equipo, con poco tiempo, mucha presión y muchísima incertidumbre. La comunicación, cómo comunica el emprendedor su visión. Como emprendedor te vas a tener que vender para captar inversión, para reclutar gente, para conseguir clientes. Y por último, nos importan mucho los valores del fundador, que compartamos como grupo los valores de hacer el bien y generar valor positivo. Las reglas de este juego ya están escritas, pero la relación específica entre un inversor y fundador dependen de cada caso. Por lo general, la inversión de VC es Smart Money. Eso significa que el inversor te está trayendo muchísimo más que solamente dinero. Trae consigo su trayectoria, su experiencia, sus conexiones y muchísimos otros valores agregados. De nuestro punto de vista, el buen inversor te va a ayudar con la internacionalización, con la estrategia negocio, con la parte legal, con conexiones, con diseño, con lo que sea. Va a ser respetuoso de vos, de tus tiempos y de tu visión. ¿Cuánto se mete en tu negocio depende de vos? Y generalmente se hablan de estas cosas antes de la inversión para asegurar que las expectativas estén alineadas. Acercate y conocela a tu inversor en el proceso de negociación para asegurarte no solamente de que vos seas un buen fit para ellos, pero de si ellos son un buen fit para lo que vos estás buscando y necesitando. El buen inversor quiere que te vaya bien y va a hacer todo lo posible para ayudarte. Hasta el momento invertimos en 10 startups paraguayas y creemos que hay muchísimo potencial para ser explotado. Nos emociona mucho el futuro prometedor de los emprendedores de Paraguay.